Durante las presentes vacaciones, la Asociación Manitas que Hablan se aboca a la impartición de diversos talleres, dirigidos a niños y jóvenes con problemas de habla y sordera. Es la clase de corte de cabello la que más éxito ha tenido entre los asistentes, quienes próximamente brindarán el servicio en los centros comunitarios de la ciudad. Pues estamos dando un curso que es de barbería para todos los jóvenes, que es de 8 de la mañana a 9 y media. Y pues está muy interesante porque el maestro también tiene el mismo problema que los jóvenes y están aprendiendo muy bien los muchachos, de hecho ya hacen cortes, ya hacen dibujos en la cabeza, ya sacan ceja también. Y pues mañana, con el favor de Dios, los queremos llevar a los centros comunitarios para que hagan cortes ahí también, pues para que hagan más práctica. En estos talleres la asociación recibe apoyo de estudiantes de la Escuela Normal Estatal de Especialización, que con la finalidad de reforzar sus experiencias en el área de comunicación y lenguaje, imparten clases de matemáticas. Le estamos dando clases de matemáticas por un apoyo, porque pues ya van, algunos ya van a la prepa, otros a la universidad y pues andan fallando en lo que son las matemáticas, y solo para reforzar. Pues más que nada pues es mi carrera, estoy llevando en el área de comunicación y lenguaje, pues esto es una experiencia muy grande para nosotros, el convivir con ellos, porque habíamos llevado cursos de seña anterior y pues no se convivía con las personas sordas. Y aquí tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, de platicar con ellos, y es una experiencia muy enriquecedora. Sí es difícil, de verdad que es difícil, porque pues ellos ya tienen mucha experiencia y nosotros pues como somos nuevos, el poder comunicarnos, el poderles decir algunas cosas, pues no las sabemos. La enseñanza del lenguaje de señas se ofrece para los que ingresan recientemente a la asociación y al público en general gratuitamente. Estamos dando un curso de señas, que es de 9 a 11 de la mañana, lo que es lunes y miércoles. Este curso se está dando, pues para, es un, para todo mundo, ¿no? Es una inscripción abierta para todas las personas que gusten asistir. Se está dando lo que es lo básico de señas y pues se está dando, pues más bien yo pensé en los niños que van a apoyar a los muchachos que van a entrar al CONALEP, los niños Sombra. Ese curso se empezó a dar por ellos, pues para que aprendan un poquito lo que es lo básico. Y pues nos están acompañando los muchachos de los bomberos también. Ellos están viniendo a tomar el curso de señas. Este curso es gratis, todo es gratis. Aquí se les da sus copias, lo que se mira en el día, se les da sus copias de trabajo para que sigan repasando en sus casas. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.